... Se repiten las provocaciones y actos hostiles hacia la Argentina de una potencia nuclear extra-sentimental. Huele Huaychú está listo para vivir sus 12 A. Es el día de la presentación del show del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. La ocupación de Malvinas no es más que una excusa para el establecimiento de una poderosa base militar como fuera enfatizado por la señora Presidenta, pues sirve a sus intereses estratégicos en Atlántico Sur con proyecciones sobre la Antártida, el Pacífico y el Océano Índico. La base de Monte Agradable constituye actualmente la mayor base militar existente al sur del Paralelo 50 Sur. Las Islas Malvinas se encuentran entre los territorios más militarizados del mundo, teniendo presente la proporción de efectivos militares con su población civil. Poseen un militar cada dos civiles. Tras la convocatoria argentina al embajador John Freeman, la embajada británica en nuestro país desmintió la militarización de las Islas Malvinas. Hemos puesto para que se lleve con él envuelto de este tránsito terrenal la bandera que flameó en el recinto de la Cámara de Diputados de los 30 años de democracia porque nadie mejor que él la va a poder llevar como una bandera y como los sueños de nuestra generación y por lo que él representó para la Argentina y lo que él representó en el mundo. Porque Alfredo no era solamente un actor argentino, un valor cultural argentino, sino que era una referencia cultural a nivel mundial. El ministro de Economía manifestó su disconformidad con el análisis que se reflejó en el panorama económico mundial del FMI y consideró que varios aspectos del informe son erróneos. Luego se reunió con el equipo de abogados que representa al país en el litigio contra los fondos buitre en los tribunales estadounidenses. Es el show de mayor convocatoria de indios. Se habla de cerca de 200.000 personas que se esperan para este show del sábado a la noche alrededor de las 21.30 en el hipódromo de aquí de Gualeguaychú. Está todo previsto para recibir a toda esta gente que viene a vivir una misa, un encuentro de punta a punta del país. Emocionante, muy nervioso. Sí, está bueno, está buena la previa, muy buena la verdad. ¿Cuántos shows de indios ya? Tres. Junín, después fuimos a Mendoza y ahora... Agregamos como información que renunció Ricardo Caruso Lombardi como director técnico. No quiero sufrir más, dijo. Fue después de la derrota que tuvo el equipo de Quilmes ante estudiantes. Esta información ampliada y todo lo que ocurre en el país y en el mundo lo compartimos con ustedes a las 9 y 20 de la noche en la edición de Visión 7 Sábado. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!